Queda poco para que termine mayo, mes del patrimonio cultural en nuestro país y que será celebrado este fin de semana. Desde la Municipalidad de Cartagena informaron que sus actividades se llevarán a cabo este 28, 29 y 30 de mayo, tres días en que la comunidad podrá disfrutar de sus historias, arquitectura, datos que desconocían y así seguir aprendiendo de la tierra que los ve crecer. Cabe destacar que por segundo año consecutivo las actividades se realizarán por medio de las plataformas digitales, instancia cultural y que desde la Municipalidad de Cartagena organizaron varias actividades para entretener y educar a la comunidad. Jimena Flores, coordinadora del programa Revive Cartagena, comentó algunas características que tendrá esta celebración en tiempos de pandemia. Bueno, esta mes tomamos completo el mes del patrimonio. Este evento se hace el fin de semana último del mes de mayo. En este año se hizo nuevamente de forma virtual, son los tres últimos días del mes de mayo. Y tenemos diversas actividades de cultura, el PRVIP, turismo, el PAIM, la CAM. Son diversas actividades que están dentro de las plataformas, de las redes sociales, la página web. Y ojalá todos se incorporen. Bueno, van a ser de forma virtual, pero la idea es que todos puedan verlo y estudiar y ver todo el patrimonio que tenemos aquí, tanto natural como arquitectónico en Cartagena. Convocatoria para presenciar el patrimonio cultural en Cartagena y que se realizará por medio de las plataformas digitales de la municipalidad. La coordinadora del plan Revive Cartagena, Jimena Flores, informó que no es necesario inscribirse para las actividades. Solo deben ingresar a la página de la municipalidad. Hay algunas actividades a lo largo del país que son con inscripción, pero en este minuto ninguna de las actividades de Cartagena son con inscripción previa. ¿Y cómo se puede acceder? ¿Quién quiere puede entrar? Entran a través de las redes sociales, de la página de la municipalidad y ahí ya está el programa instalado en la página. Así que ahí lo pueden ir viendo y se van conectando cada vez que, dependiendo de la hora. Para conocer las actividades que habrá, tan solo deben ingresar a la página de la municipalidad de Cartagena, en donde además podrá visualizar los horarios de cada una. Trivias de turismo, relatos patrimoniales y cortos educativos son algunas de las propuestas que entrega el municipio costero y que Jimena Flores, coordinadora del plan Revive Cartagena, explica a continuación. Mira, hay trivias en turismo, hay algunos cortos de relatos también, Caleta de Libros tiene algunas historias de algunos sectores como la Iglesia del Diablo, nosotros como PRV vamos a hacer dos eventos, uno es de procesos de proyectos dentro de zonas típicas y el otro es de qué significa estar dentro de una zona típica, es como algo más explicativo. Panorama perfecto para pasar los primeros días de encierro total en la comuna de Cartagena y que desde su hogar podrá seguir aprendiendo de su querida comuna este 28, 29 y 30 de mayo.